El otoño cultural se abre con una de las citas más importantes en la Sierra de Huelva. Llegan un año más las Jornadas Islámicas de Almonaster, que cumplen su décima edición. Durante estos días, la localidad llena sus calles de recuerdos de su rico pasado y su mezquita se convierte en centro y foro de discusión de la presencia musulmana a través de todo tipo de actividades. Se trata de un evento cultural de gran importancia que tiene como objetivos profundizar en el estudio de Al-Ándalus, establecer un nuevo horizonte que propicie el diálogo, la convivencia y el conocimiento de las culturas y que sea un factor de progreso y de desarrollo para el monasterio y su entorno. Durante todo un fin de semana, los serranos y visitantes disfrutarán de uno de los zocos con gran sabor andalusí, donde los mercaderes y artesanos, llegados de todos sitios de la geografía española, serán capaces de imbuir la esencia del mercado de la época. Entre sus calles se pueden encontrar todo tipo de artículos, desde marroquinería a las más típicas comidas andalusíes, como la torta de pan árabe que ofrece el puesto de Rocío Bartolomé, una sevillana que no ha faltado nunca a su cita con Almonaster. El pan sigue siendo el tradicional andalusí, pero luego el pollo que está macerado con especias, que si son de Marruecos y eso, y luego ya esto que es un salteado de verduras que si es una mezcla entre comida vegetariana, porque lleva algas y soja y especias, que también es árabe. Y todo eso se mete dentro de la torta de pan, que la hacemos aquí, que es esta torta que está aquí, en la tradicional andalusí, y luego le ponemos la verdura con la carne y salsas que son de distintos países también. Es muy llamativo y nos ponemos a hacerlo aquí y eso yo creo que es lo que más le llama la atención y está además buenísimo. También hay gente con dulces, tradicionales y todo. La gente que viene aquí siempre ha venido muy con muchas ganas y cada año esto además va a más. Y después de un buen plato llega la hora del postre y qué mejor manera de hacerlo que tomando un típico té moruno con pastelitos. Los hay de todo tipo y los ingredientes esenciales son los frutos secos, aderezados con productos típicos árabes. Son típicos reposterías árabes, lo que más llevan son frutos secos, pistachos, almendras, anacardos, chocolates, sémolas, el té té moruno con hierbabuena, o sea té verde con hierbabuena y el café, café negro con cardamomo. Concha Vázquez o Yamila, como es más conocida en la sierra, es una enamorada de estas jornadas e incluso ha cambiado de residencia para disfrutar de este entorno. Al principio veníamos de Alicante y ahora estamos aquí cerca unos ocho años. El año pasado no vinimos porque no pudimos, pero bastantes años y nos encanta. Además el monasterio es precioso, acogedor, la gente lindísima. Si nos adentramos en el zoco, qué mejor manera de pasar la tarde que recorriendo puestos en los que es imposible no comprar. La artesanía del caucho llega de la mano de Eva Crevillent, que a base de materiales reciclados ofrece una gran variedad de peculiares avalorios. Bueno, este parece un tatuaje, también lo tenemos así suelto, que parece unos flecos. Y esta tenemos, bueno, a ver, tiene collares, por ejemplo aquí tenemos los collares. Cada uno es original. A él se le ocurre hacer esta siempre con las tijeras. Y esta con su tijerita y va haciendo, y va haciendo, y va haciendo. Pues estos son ruedas de caucho recicladas, porque él trabaja todo reciclado. Trabaja chapas de cerveza y también el caucho y hace, siempre ha hecho miniatura, es un artista. Los precios son asequibles, además, sobre todo, porque son obras de arte, son pequeñas obras de arte. Y uno de los artesanos más singulares es Carlos Piñero, un vasco afincado en Badajoz, que transforma los huesos de melocotón en verdaderas obras de arte. Artesanía, artesanía lo que es creativa, reciclada con los huesos de melocotón. Entonces, pues bueno, el trabajo es de ir trabajando huesito a huesito. Algunas le han llevado hasta diez días de elaboración. Las piezas más voluminosas, pues tienes que ir ampliando, ¿no?, de los huesos. Este elefante que venía comentando antes, pues tendrá como doscientos y pico huesos trabajados, unidos y dando las formas, tallados. Pero lo que más éxito tiene entre los visitantes son las figuras en miniatura. Para mí me gustaría quedarme en lo que es la pieza, lo que es tal cual, natural, ¿no? Entonces, el barniz lo que hace es conservar, quitar igual la semillita y sigue quedando por dentro, ¿eh? O sea, aquí no, pero en algún bichejo... Escucha, por favor. Sí. Por ahí sigue quedando la semillita que hay del pipo, del hueso, ¿no? Entonces, igual con el tiempo te puede venir la polillita y tal, entonces el barniz, lógicamente, lo que te hace es conservar y quedarte más brillante. Yo me quedaría con lo natural. Pero la verdadera esencia de estas jornadas es la unión de culturas, la islámica y la cristiana. Así lo han querido transmitir los organizadores del evento, que como todos los años, convocan al pueblo en el lugar más emblemático de la villa, la mezquita. Reivindicar el carácter, bueno, de petición, el carácter reivindicativo que tienen estas jornadas, porque es necesario todavía hoy día seguir solicitando esos valores en la sociedad en la que vivimos. Esos valores que llamamos paz, esperanza, convivencia y solidaridad entre los pueblos. El presidente de la comunidad islámica en España ha querido transmitir el sincretismo cultural que posee al monasterio, donde pueblos como romanos, visigodos, musulmanes y cristianos han dejado su huella más latente a lo largo de los siglos. Después de 15 años conviviendo, viniendo a este pueblo, siendo cofundadores de esta jornada, merecemos que el eco de lo que aquí se vive pueda llegar a aquellos rincones y corazones que no nos conocen. Y que de verdad pueda ser un ejemplo, si Dios quiere, inshallah, la mezquita de Sevilla, de núcleo y expresión de paz y convivencia entre las diferentes maneras de entender la vida. El alcalde ha dado su apoyo a la comunidad islámica y ha lanzado un claro mensaje, que el espíritu de convivencia, paz, tolerancia y diálogo fluya con estas jornadas. Actividades que suceden unas tras de otras sin parar para nada. Y además son actividades interesantísimas, todas entroncadas en el fondo común que mueve un poco a este pueblo a organizar estas jornadas de cultura islámica año tras año. El objetivo fundamental que perseguimos es indagar en el pasado histórico, riquísimo pasado histórico que tuvo esta villa, y conocer profundamente el hecho que supuso la presencia musulmana en esta zona. Nos interesa por raíces simplemente, nos interesa por interés cultural, valga la redundancia, y nos interesa porque el monasterio tiene una mezquita de época califal que nos parece que es un monumento de singular importancia del patrimonio nacional que debe difundirse, que debe conocerse y sobre todo los valores que de él emanan de sincretismo cultural, que a mí por lo menos me parece un ejemplo verdaderamente importante de que las culturas pueden perfectamente convivir en armónica paz a lo largo del tiempo sin estorbarse con nosotros. Aquí cabemos todos o no cabe ni Dios, como dice la copla. El espíritu de confraternidad se ha plasmado desde el inicio de estas jornadas con una degustación de productos típicos árabes. La música también tiene su espacio dentro de este evento cultural. Los conciertos darán esplendor a estas jornadas. Dries Nigra Trío ha inaugurado esta edición con un recital que ha trasladado a la audiencia a la época de Al-Ándalus. Parece ser que cuando el arcoíris no existía en el inicio de los tiempos, los colores se peleaban entre sí continuamente, reclamando de alguna forma, bueno, pues su poder o su superioridad sobre los otros. No entendía que cada uno era diferente, que cada uno era único y tenía su función. El verde, por ejemplo, decía que él era el más importante porque era el color de la vida, el color de la esperanza. El amarillo decía que no, que el más importante era él porque era el símbolo del calor, de la alegría. El rojo reclamaba su poder diciendo que él representaba la pasión, el amor, el fuego. Y así sucesivamente. Una noche, según cuentan, pues en medio de esa discusión se desencadenó una fuerte tormenta y de alguna manera apagó la pelea que existía entre esos colores. Ellos de alguna forma, bueno, pues no sabían qué era aquello, se asustaron y se cogieron de las manos, sorprendiéndose al ver que cada uno de ellos se estiraba a través del cielo y formaban entre todos algo tan bello, inigualable, que nunca habían visto, comprendiendo de alguna forma que las características y el valor que cada uno de ellos tenía y que les parecía el más importante, se multiplicaba y se acrecentaba cuando todos ellos eran capaces de unirse. Y así sucesivamente. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!